Con el permiso de la mesa directiva, mis compañeros, compañeras, diputados, la pérdida de cualquier vida humana sin duda representa cuando ello es injustificable y proviene de un acontecimiento ilícito, un hecho muy doloroso para todos. Estos acontecimientos perpetrados en la República Árabe de Egipto marcan una diferencia específica y desafortunada porque no se generaron a partir de grupos terroristas o rebeldes sino por elementos del Estado egipcio propiamente hablando y deben sin duda responsabilizarse de estas acciones ilícitas conforme al derecho internacional. Se han escuchado distintas versiones que culpan a una empresa turística por las víctimas, por no contar con el permiso respectivo y por transitar por una zona prohibida. Pero dispone el artículo 32 de la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, el derecho interno del Estado responsable es irrelevante como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le incumben por la comisión de un hecho ilícito. Esto quiere decir que en materia de derecho internacional la intención, la culpa o que se haya realizado de manera dolosa es plenamente intrascendente. En materia jurídica internacional a esto se le denomina como la responsabilidad jurídica objetiva. La omisión en protocolos en la actuación de la fuerza se presume como evidente. Por ello requerimos de que el Estado egipcio se haga responsable de ofrecer seguridades y garantías adecuadas a quienes hoy se encuentran allá y el grupo parlamentario del PRI reprueba este hecho del esnable, pero también a la par reconoce la actuación pronta y expedita del gobierno de la República y de su canciller por haberse trasladado al lugar de los hechos y también para qué exigir dentro sí de la tradición diplomática que desde Genaro Estrada en nuestro país ha sembrado los buenos oficios de México, también al mismo tiempo la exigencia contundente de una respuesta de acuerdo a las normas que marcan el derecho internacional. Nos sumamos al dolor de las familias, nos sumamos a las acciones que nos unen y nos deben entrelazar a los mexicanos, pero al mismo tiempo desde esta tribuna le hacemos eco a que cualquier mexicano que transite por cualquier latitud del mundo sepa que su nación, que sus con nacionales, que su tierra, que su país lo acompaña y es solidario en cualquier lugar que se encuentre. Es cuanto. Gracias, diputado Guerra.